de la Secretaría de Finanzas Diputados del Congreso local cuestionaron el trabajo de la Secretaría de Finanzas durante la comparecencia de su titular. El secretario de Salud de Oaxaca, Germán Tenorio Vasconcelos, fue el segundo funcionario en presentar la glosa del cuarto informe de gobierno de Gavino Cue Monteagudo. Se mantiene alerta en los servicios de salud de Oaxaca ante posibles casos de chikungunya por la cercanía con Chiapas, en donde se registraron 135 casos en el 2014. El Este Huapjo mantiene emplazamiento a huelga ante incumplimiento de su pliego petitorio. Muy buenas noches, Oaxaca. Bienvenidos a este espacio en la segunda, en la tercera emisión de noticias en MVM Televisión. Como verán, estamos estrenando un nuevo foro y que a partir del día de hoy tendremos información con verdad y certeza para ti. Lo que ha sucedido en el día y lo que va a acontecer el día de mañana. Así que no te separes de nosotros. Recuerda que puedes ponerte en contacto con nosotros al 205-6300 si lo quieres ver a través del teléfono fijo. Si quieres mandar mensaje de texto es el 951-127-4409. Pero también puedes tener una comunicación con nosotros en las diferentes redes sociales. Si es el Twitter es MVM Televisión. Y si quieres también mandarte un comentario o ver, como otras personas en el resto del mundo, este noticiero en MVM Televisión es a través de www.mvmtelevisión.com. El día de hoy hay información por demás importante. ¿Qué ha pasado con el Magisterio Oaxaqueño? Estas movilizaciones que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha hecho en todo el país. En el caso de Oaxaca ha habido manifestaciones muy fuertes en la zona de Tustepec, en la que Colmarros quitaron los parquímetros en la costa, bloquearon el aeropuerto y en la ciudad de Oaxaca tuvimos una actividad un tanto tranquila. Conozcamos el detalle. Luego de arribar al plantón rotativo del Zócalo Capitalino el pasado 19 de enero, los integrantes de la región costa de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes accionarán hasta el próximo viernes 23 de enero, este miércoles realizaron la toma de algunas estaciones gaseras en el centro de la ciudad y periferia, suspendiendo el abastecimiento del combustible a la ciudadanía. Sin embargo, algunas gasolineras como la del crucero de Cinco Señores permanecieron con actividades normales. Ante los hechos, el profesor representante regional de la costa de la sección 22, Celso García Reyes, exhortó a los civiles a unirse a su causa y luchar por la defensa de los derechos laborales y en contra de las reformas federales. Pues sabemos claramente que hay muchos ciudadanos que no están informados, porque los ciudadanos que sí acuden a leer las afectaciones, a conocer las afectaciones de todas estas reformas, esos ciudadanos están conscientes y apoyan a este movimiento. Pero sabemos que la mayoría no les interesa la situación en nuestro país. sabemos que incluso hay jóvenes estudiantes que aún no llegan a conocer la realidad de cómo estamos viviendo hoy actualmente en nuestro país. Hay muchos que se quedaron sin gasolina, pero es que también un mensaje para ellos, que entiendan que es el único camino, ya que hay esa razón, como dije al principio, hay esa razón por parte de nuestros gobernantes, que no atienden nuestras demandas, es que no nos queda otro camino, es el único camino. Y claro, lo estamos haciendo por la vía pacífica. En total calma y con la operación de vuelos puntuales, permaneció el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, ante el resguardo de 10 unidades de la Policía Federal Preventiva, 5 patrullas de la Policía Vial del Estado y 4 más de la Secretaría de Seguridad Pública, con sus respectivos elementos, quienes desde la noche del martes 20 de enero, desplegaron el operativo, recibiendo indicaciones de cuidar el inmueble, al personal y pasajeros que ahí transitan, hasta nuevo aviso. Con imágenes de Rafael Vargas, para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán. A diferencia de otras ocasiones, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en la sección 22, aquí en el Estado de Oaxaca, se conformaron más o menos tranquilos, allá en el Distrito Federal, fueron a romper las puertas de la Secretaría de Educación Pública, en el Estado de Oaxaca. Y bueno, también hay problemas con el sindicato educativo en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, que es lo que están pidiendo, dicen que no les han podido dar ninguna respuesta a su pliego petitorio. Conozcamos el detalle. Solo se ha avanzado con 3 de los 51 puntos del pliego petitorio del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, detalló el secretario general del gremio, Marco Antonio Rivera Ramos. Esto, minutos antes de iniciar una movilización hacia la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. En entrevista para MVM Televisión, señaló que esta es su cuarta plática conciliatoria. Sin embargo, el avance es nulo, principalmente en temas torales como la contratación de 300 personas fuera de los estatutos. Este, solamente se entregaron un paquete de 27 libros para la biblioteca del sindicato, se entregaron comprobantes de pagos del Seguro Social, y el otro es la entrega de algunos dictámenes que están pendientes de algunos trabajadores, pero en los puntos primordiales de nuestro empasamiento, como es el retiro del personal ajeno, la basificación de trabajadores eventuales, el otorgamiento del programa de calidad y eficiencia, el remanente de este programa por un millón ochocientos mil, la firma del tabulador y del catálogo de puestos ahí, qué es lo que impacta realmente a los trabajadores o a la colectividad, hemos tenido cero respuestas. Dijo que la Junta Local se ha mostrado pasiva ante la defensa de los derechos de los trabajadores, y en cada mesa de trabajo solamente se han leído las peticiones, acción repetitiva porque todos tienen conocimiento de los puntos, del pliego, y se platica sobre los mismos, pero ni las autoridades de la universidad han hecho propuestas concretas, ni la Junta las ha exigido, puntualizó. La verdad, el presidente de la Junta ha actuado con tibieza, porque él, de acuerdo a la ley, es el encargado de tutelar los derechos de los trabajadores, y lo único que se ha dedicado es a observar las pláticas y no a exigir a la universidad que cumpla con lo que tenemos ya pactado y depositado en la Junta, entonces creo que debe ser más activo el papel del presidente de la Junta para que estas pláticas culminen con un convenio que venga a poner fin a este conflicto y así se evite la suspensión de labores en la universidad. En el transcurso de esta semana tienen programada otra reunión y para la siguiente, las mesas de trabajo se realizarán todos los días. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón. Por supuesto, la transportación aérea en nuestro estado de Oaxaca se vuelve un caos, si está tomada, aunque si bien el día de hoy algunos maestros tomaron las instalaciones desde afuera de lo que es este edificio del aeropuerto, también los problemas que vivieron los ciudadanos fue bastante importante. Marco Antonio Pérez Ángeles, tú estás ahí desde muy temprano, ¿qué es lo que tú viviste a través de la presencia de la Policía Federal, la Policía Estatal, este primer desalojo que hicieron para no permitir que los maestros de la Sección 22 llegaran a este aeropuerto? Te escuchamos. Gracias, ¿qué tal Antonio Cruz Carrasco? Muy buenas noches, buenas noches a todos los amigos de MVM Televisión. Informarles, Antonio, que efectivamente una vez que la Sección 22 dio a conocer el anuncio de este bloqueo al aeropuerto, ayer por la tarde desde las 17 horas elementos de la Policía Federal Preventiva comisionados en la terminal aérea, así también de la Policía del Estado, pues iniciaron este cerco en la entrada principal del aeropuerto. Sin embargo, la mañana de hoy, eso de las 5 horas ya había incrementado el número de elementos de la Policía Preventiva, de la Policía Federal, de patrullas y también de motocicletas. Les comento, Antonio, que anoche tuvieron que viajar el exfuncionario del Gobierno del Estado, Nesahualcóyol Salvatierra López, así también el secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, Enrique Arnaud Viñas, para que este día, pues de manera conjunta con el gobernador del Estado, hicieran algunos trámites en la Secretaría de Hacienda y en la Secretaría de Salud en la Ciudad de México. Sin embargo, pues algunos otros viajeros que ya tenían programadas este día a la capital del país, pues tuvieron que madrugar. Entre ellos, el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez, quien señaló que llegó a este aeropuerto a las 5 y media de la mañana, ello a fin de evitar la pérdida de su salida a la capital del país. Más tarde fueron llegando otros funcionarios, como el secretario de Salud, que también tenía prevista una reunión en la capital del país, Germán Tenorio Vasconcelos, con Mercedes San Juan, de la Secretaría de Salud, para atender el conflicto que se vino presentando esta semana y que tiene que ver con los recursos económicos para los programas y las obras de salud en diferentes municipios del territorio ojaqueño. Afortunadamente, hoy no hubo tantos migrantes como en otros días de la semana. Sin embargo, pues todos tuvieron que levantarse muy temprano, llegar a muy temprana hora acá, porque en la entrada de este aeropuerto había ya gran número de elementos que estaban revisando los automóviles de los viajeros, y de esta manera se efectuó el cuidado o la protección por parte de los elementos de seguridad. Importante comentarte, Antonio, que los maestros, que los trabajadores de la educación, pues ya no llegaron este día. A esta hora, si escuchas, se escucha la sirena de las patrullas. A esta hora de la noche siguen vigilando los elementos de la PFP, al igual que los elementos de la Policía Preventiva del Estado. Los trabajadores del transporte terrestre nos han estado preguntando si mañana continuarán las movilizaciones. A ello, también para que ellos puedan contestar a las preguntas que les hacen, pues muchas personas que llegan a Oaxaca para participar en reuniones de trabajo, otros más que vienen como turistas y con diferentes comisiones, tanto de la iniciativa privada como del gobierno del Estado. Aquí, en esta determinada aérea, pues tiene alrededor de unos tres minutos que también acaba de llegar un vuelo de la Ciudad de México, Antonio. Vemos que viene con cupo completo muchas personas, como te decía, que vienen a reuniones, que vienen a hacer trámites en el gobierno del Estado y también de la iniciativa privada. Es lo que estamos viviendo a esta hora de la noche, Antonio Cruz. Marco Antonio, es también muy importante señalar, sé que te encontraste en el aeropuerto en Zahualcóyos, Salvatierra, cargando su mochila y un poco apresurado porque quería subirse al avión, pero le preguntaste qué pasaba con su candidatura, qué fue lo que te platicó. Sí, Antonio Cruz, al comentarle a Nesahualcóyos, Salvatierra, sobre el registro para contender por una diputación federal, solamente se concretó a decir, ahí va, ahí va la situación, esto es como el béisbol, hasta que se acaba, se acaba. De esta manera siguió arrastrando su mochila, entró a la última sala de espera y abordó el avión para continuar con su trámite allá en la Ciudad de México, Antonio. Bueno, pues estaremos muy al pendiente, Marco Antonio, muchísimas gracias y cuídate también de este frío que se siente el día de hoy. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato, estamos en la tercera emisión de Noticias en MVM Televisión. Recuerda, el teléfono 205-6300 para que te pongas en contacto con nosotros y nos des tu punto de vista. Estamos estrenando hoy, el día de hoy, un foro especial, especialmente hecho para ti en MVM Televisión. Vamos a la pausa y regresamos. Noticias en MVM Televisión. ¡Vamos! CC por Antarctica Films Argentina